Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale, vamos a terminar de explorar el pueblito este Me tardé mucho tiempo en el bar y en la biblioteca, pero bueno, vamos a ver que más hay acá Es un buzón lleno de correo basura sin leer Y este buzón está marcado como Papyrus, ver dentro, sí, está vacío Aquí será la casa de los esqueletos Mira, hay un hielo en el agua No hay nada acá ¿Se está derritiendo el hielo o qué? ¿Por qué hay cubos de hielo en el mar? Está cerrado por dentro Qué raro No hay nada más acá Como que había un caminito para irnos hacia arriba, ¿no? Sí, acá Vamos a ver qué hay por acá Más casas Juguemos a monstruos y humanos Ok, tú eres el monstruo, yo soy el humano Gané No vas a hacer que yo sea el humano de nuevo, ¿verdad? Ah, ok, están jugando ellos dos ¿Qué son estas cosas? ¿Son porings descoloridos o qué? ¿Y este es el papá poring con el bigotito? Oh, ser joven de nuevo El mundo se sentiría sin límites Ok Knock, knock, knock Ah, qué hermoso toque de puerta Tal vez si no hay respuesta La escucharé de nuevo Ah, mi paciencia me premia Ah Pasará algo si sigo haciendo esto No creo Ok, lo que quiere el que está dentro Es que siga tocando la puerta Y es lo que está pasando Ah, hay una fábrica de hielos Y este los está aventando Esos son los hielos que se vieron ahorita, ¿no? Qué caray Y aquí ya no hay nada Oh, nos llaman Bing, bing Hola ¿Puedo hablar con... Espera un segundo Este es el número equivocado Oh, es el número equivocado La canción del número equivocado Estamos muy, muy... Lo sentimos mucho, mucho De que nos equivocamos Oh, es el número equivocado Número equivocado Canción Oh, ok Qué random Alguien me marcó Y está equivocado Y nos cantó la canción Del número equivocado ¿Y para eso era esto? ¿Me vuelven a marcar? No Ya, aparte No le hemos hablado a Tauriel A ver si nos dice algo Nadie contestó Oh Ok No puedo hablar con esta cosa No puedo hablar con Warwick Que avienta Cubos de hielo gigantes No Bueno, creo que tenemos que entrar A la casa esa de Papyrus y de Sans Porque esos son sus correos Sus buzones de correo A ver acá ¿Qué hay? Pero la canción se acaba Y el hielo se hace muy fuerte ¿Me desmayaré si me voy más para allá o qué? O no O sí Humano Permíteme decir algo sobre mis sentimientos complejos Sentimientos como La alegría de encontrar Otro amante de la pasta La admiración De otros Acertijos Ok La admiración de las habilidades De resolver acertijos de otro El deseo De tener una Genial Y Lista persona Que cree que eres genial Esos sentimientos Deben ser lo que estoy sintiendo ahora Difícilmente puedo imaginar Qué sería Sentir eso Después de todo Soy muy genial Y nunca me pregunto Nunca me pregunto Qué se sentirá tener tantos amigos Me siento mal por ti Humano Solitario No te preocupes No estarás solo Nunca más Yo El gran papirus Seré tú No No Todo esto está mal No puedo ser tu amigo Tú eres un humano Debo capturarte Así que Cumplamos mi deseo De vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es papirus El nuevo miembro De la guardia royal Oh no Vamos a perder Cuanto papirus Pero Yo pensé que me admirabas Porque Sé resolver Todos tus acertijos Y sé Adoro tu pasta Y todo eso Bueno Vamos a Vamos a revisar papirus Papirus Ataque 8 Ataque 8 Dedos de defensa Dice Le gusta decir Nejeje Nejeje Ok Ah bueno Papirus considera Sus opciones Vamos a Coquetear Con él ¿Qué? Coquetear Así que Finalmente Estás revelando Tus sentimientos Super sentimientos Bueno Yo soy un esqueleto Con muy altos estándares Puedo hacer Espagueti Tengo Cero Cualidades Que me Que me Redeemen Oh no Esa humildad Me recuerda A A mí mismo Estás Estás cumpliendo Todas mis expectativas Así que salgamos Después Después de que te capture Ok Al parecer No tengo que moverme Ni nada Papirus Está pensando Que usar de ropa Para su cita Y que Puedo seguir Haciéndole Flirt Para que Se siga enamorando De mí Y no me ataque Ya ven Es una Casa nova Esta Esta demua Oh no Después Salgamos Después Después de que Capture Papirus Está pensando Que cocinar Para su cita Coqueteas Pero no sirve De nada Parece que Hacer algo Parece que Actuar No escalará Nada En esta Batalla Ok Después Ya no podemos Coquetearle Hasta aquí Se acabaron Nuestros Nuestros Atributos Bonitos De coqueteo Papirus ¿Qué? Agarra un poco De colonia Para hueso Atrás Se pone un poco De colonia De hueso Atrás de su oreja Si lo insulto No creo que sea Una buena idea A ver Spare Así que No pelearás Entonces Vamos a ver Si puedes Hacer Si puedes Eh ¿Qué? A ver si puedes Manejar mi super ataque Azul Sí Sí, sí pude ¿Qué es esto? Eres azul Ahora Ese es mi ataque Entonces Cuando me hizo azul Tengo gravedad Ahora Eres azul Ahora Me cambió De color El corazoncito Y la canción Cambió A ver Que sigo Ando a firme Papirus Está muy ocupado Peleando Como para Coquetear De vuelta Salgamos Después de Capturarte ¿Qué? Mira Oh Ya veo Entonces Van a cambiar Las reglas De esto Papirus Agarra algo De crema Para su oído Ah Está genial La canción Así Le sigo Dar Espero ¿Qué? No estoy pensando Sobre Tener una cita Con esa cosa Uy Están muy altos Muy apenas Papirus Agarra No sé Que es un M-M-T Un M-T-T Pero es un polvo De marca de anime Y se lo pone Atrás de su oído No Sí No usas No me hagas Usar mi Ataque especial Ok Papirus Agarra Un jugo Bonito Y se lo pone En su oreja Ah Ya casi Puedo Ver Y saborear Mi Popularidad Futura No Eso si me Dejo Atrapar No me Puedes Atrapar Oh Papirus agarra Una pasta O algo así Raro De atracción Y se lo pone Atrás de su oreja Papirus Jefe De la Guardia Royal Ay Ahora el esto Ya está Cambiando mucho Papirus agarra Yogur de belleza Y se lo pone Atrás de su oído ¿Qué tanto puedes Ponerte atrás de tu oído Y ni tienes oídos Que nunca Estás haciendo Bromas Como el de One Piece De que no tienen Nada El Spaghetti Un paralelo De Papirus Ok Ay Papirus ¿Por qué me pegas? Si yo soy tu amigo No pude saltar Lo suficiente Papirus Se da cuenta Que no tiene oídos Ja 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 Undyne Estará muy Orgullosa De mi Muy apenas Alcanzo a saltar Así Siento que no llego Pero si llega De alguna manera Papirus Está Preparando Un Ataque especial De hueso El rey Estará ¿Qué? El rey Cortará Un arbusto Con una Forma De mi Sonrisa Ok Está genial Esto Papirus Está temblando Sus huesos Mi hermano Bueno No Cambiará mucho Papirus Ataca Digo Prepara otro ataque De hueso Pero tendré Muchos admiradores Pero Ok Ah Qué genial Está Papirus Está Está intentando Muy Muy difícil O muy duro De De jugar No ¿Qué? Ay Soy muy malo Traduciendo Al momento Papirus Trata de parecer Como que todo Está bien Pero Está Haciéndolo Verlo muy difícil Porque está Batallando mucho Dice ¿Qué? ¿A alguien Le gustaré Tan sinceramente Como tú Le te gustó? No me quiere atrapar Oh Estas se mueven Papirus Está preparando Otro ataque De hueso Alguien como tú Es realmente Raro Au Ay Mi corazoncito Azul Me duele Ok Él sigue Intentando Muy difícilmente Mantener Como que todo Está bien Y Salir contigo Puede ser algo Difícil Papirus Ya me está Derrotando Papirus Papirus Considera Sus opciones Después de que Te capture Y te mande Fuera No No alcance ¿A quién le importa? Ríndete No me rendiré nunca Mientras mi corazoncito Sea azul Ríndete Papirus Papirus Repara otro ataque Ríndete Enfrenta Mi ataque especial Ok Ay Otro ataque especial Es muy bueno Se me hace Se me hace que me voy a tener Que curar ¿Qué me como? Bicycle No Ice cream No Bicycle Te comites una mitad Del bicycle Sí Muy pronto Usaré mi ataque especial Muy pronto Pues úsalo ya De una vez ¿No? Ya fue mucho circo esto Papirus considera Sus opciones Un poco más Y usaré ese ataque especial Ah ok Entonces no debo saltar Tan alto Ese es mi problema Papirus Murmura O sea que ya va a ser Su ataque especial Esta es tu última oportunidad Antes de mi ataque especial Ok Papirus Está temblando Ahora sí Ve Mi ataque especial Perrito Con un hueso ¿Qué rayos? Ese es mi ataque especial Ey Perro estúpido ¿Me escuchas? Deja de morder ese hueso Ey ¿Qué estás haciendo? Regresé aquí con mi ataque especial Oh bueno Entonces usaré un ataque Regular Muy genial Papirus está preparándose Para un ataque regular Aquí está un ataque absolutamente normal Ay pobre papirus Yo quería ver su ataque especial Y aún así su ataque muy normal Es bueno Porque no puedo esquivarlo El perrito Mira el perrito ese Me encanta Cool Dude Muchos huesos Muchos huesos ¿Cómo hago esto? ¿Cómo salte tan alto? No sé ¿Y un hueso? Ese hueso me huele a como que me va a matar Se va a regresar Y me va a pegar O algo ¿O no? Ok Bueno Es claro que no puedo Que yo no puedo O que no puedes derrotarme Yo veo que están temblando tus pies Así que yo O el gran papirus Te doy Mi piedad Tendré piedad de ti Humano Ahora es tu oportunidad De aceptar Mi piedad Papirus Sea piedad de ti O yo también No puedo detener A alguien tan débil Como tú Un Dean Va a estar muy Muy ¿Qué? Muy Ah Decepcionada de mí Nunca me uniré A la guardia royal Ni Y mi calidad de amigos Se mantendrán igual ¿Qué deberías de decirle? Seamos amigos O qué perdedor Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres ser amigo mío? Bueno pues Yo creo que Creo que puedo Aceptarlo por ti Wow Y eso que no hemos tenido Nuestra primera cita Y ya No hemos tenido Nuestra primera cita Y ya me mandaron Al friendzone ¿Quién se imaginaría Que lo que necesitaba Era ser amigos? ¿Quién diría Que para ser amigos Lo que necesitaba Era ser Acertijos horribles Y luego que peleen conmigo? Me enseñaste Es mucho Humano Así que te doy Permiso de pasar A través de aquí Y te daré Direcciones Para ir a la superficie Continúa adelante Hasta que llegues Al fin de la caverna Luego Cuando llegues A la capital Cruza la barrera Ahí está La barrera mágica Atrapándonos a todos En el subterráneo Cualquier cosa Puede atravesarla Pero Nada puede salir Excepto Alguien Con una alma Poderosa Como tú Así que Por eso El rey Quiere adquirir Una alma humana Quiere abrir La barrera Con su poder De alma Luego Así nosotros Los monstruos Podemos regresar A la superficie Oh Casi olvido decirte Para llegar a la salida Tienes que Pasar por A través del Castillo del rey El rey De todos los monstruos Él es Bueno Él es un Gran pushover Es como alguien Así como que Nah No es la gran cosa Todos aman a ese tipo Y estoy seguro De que Te dirá Disculpame Puedo ir por favor A casa Y te guiará Ah Si tú le dices Por favor Puedo ir a casa Él te guiará A través de la barrera Él mismo Así que Bueno Suficiente charla Estaré En casa Con Estaré en casa Siendo un buen amigo Siéntete libre De llegar Y Siéntete libre De visitar Y que tengamos Esa cita Mira como camina Está volando O salto O que hizo Wow Qué divertido Estuvo esa pelea Me gustó la Me gustó mucho La variante De la canción De Papyrus Cuando se puso en serio ya que quería pelear Hola Papyrus Mira que bonito somos amigos Pero voltea hacia enfrente Ándale si Está genial Estoy como que juntando Muchas imágenes así de tenerla Enfrente Que ternurita de juego Muy bien pues Terminamos este video Por ahora Nos hicimos amigos de Papyrus En el siguiente video entramos a la casa a ver que hay Hablamos con el Y luego continuamos En nuestro camino Ya nos dijo que tenemos que hacer Tenemos que llegar al castillo del rey para Poder salir de aquí La vista de una De un pueblo tan amigable Te llena de determinación Muy bien Espero que les haya gustado Mi inglés sigue muy mal como siempre Y batallo un poco al traducir Espero me disculpen Pero bueno Hago lo que puedo Sé muy bien inglés y todo Pero no sé Traducir el momento No sé No tengo No tengo agilidad Como les digo Pienso mucho en inglés Y no No puedo traducir Como quisiera No sé por qué No me pasa Pero pues con la práctica Yo creo Será A ver si después Grabo Airbound también Y Ese juego también estaría bien Jugarlo en inglés Para Porque ese también tiene muchas bromas Que Que no funcionan Si las traducen Tienes que Leerlas en inglés Y así Pero bueno Espero que les haya gustado Continuamos en el siguiente episodio Gracias por ver Saludos a todos Sale bye Bye